Muy buenas a todos chicos, en este vídeo os voy a enseñar cómo conseguir el trofeo de araña invisible que consiste en que tenemos que derribar a 50 enemigos mientras estamos camuflados es decir, mientras estamos en invisible, tal y como estáis viendo en el vídeo para hacernos invisibles, bueno pues ya lo sabéis, es el de pad, la flechita hacia arriba, nos volveremos invisibles y mientras estamos en invisibles o camuflados, pues nos acercaremos por delante o por detrás, da igual, a cualquier enemigo y apretaremos el cuadrado, de esta forma pues haremos un derribo que nos va a contar para el trofeo de araña invisible igualmente también os digo, os aviso de que bueno, estos derribos también cuentan como sigilosos por lo tanto el trofeo de 100 muertes sigilosas también lo podremos hacer mientras estamos en invisibles, vale o sea que son acumulativos, por decirlo así así que nada chicos, espero haberos ayudado, que os haya gustado el vídeo suscríbete si no lo has hecho ya, que es un clicazo y me ayudas mogollón y nos vemos en el próximo vídeo, bye bye Chau! 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 Chau!